Gracias por continuar en sintonía de TN23, todo noticias. Al inicio de esta emisión matutina, le dábamos a conocer detalles acerca del simulacro, el macro simulacro, que se busca realizar en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala en conmemoración del terremoto de 1976. Esta actividad también se extiende a diferentes zonas, por ejemplo, la zona hotelera. Hablamos de la zona 9 y 10 de la ciudad de Guatemala, en donde ya varios edificios han sido evacuados como parte de este ejercicio. En estos momentos nos alazamos con el periodista Daniel Coyín, que también está dando cobertura a esta actividad. Así que, Daniel, adelante con tu reporte. Gusto de saludarle, estimado televidente, y también en el área hotelera se coordinaron actividades de prevención, tomando en cuenta la coordinación que ha establecido distintas entidades en torno a este simulacro de sismo. La idea es generar una estrategia de prevención ante eventuales movimientos sísmicos, y es que la coordinación se está dando entre distintas entidades y también pues se han pues coordinado distintos hoteles de área para pues establecer un protocolo de asistencia, rescate y también evacuación en el momento de registrarse un sismo. Es de establecer que en esta área ese el nivel de responsabilidad debe ser alto, tomando en cuenta los edificios que se encuentran en la zona. Asimismo, se ha definido que una red de sirenas pues está activando con el fin de alertar a los distintos participantes en este macro simulacro. Es de definir que se están midiendo tiempos también de evacuación de las personas en la zona para pues evaluar el nivel de respuesta que también se está activando. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Coyín. Son parte de las imágenes que llegan a ATN 23 acerca de este macro simulacro. Por supuesto, varios equipos periodísticos han sido desplegados para dar cobertura completa a este macro simulacro que se realiza en diferentes puntos. Por ejemplo, al inicio le dábamos a conocer acerca del ejercicio que practican los elementos de socorro. Hablamos de la brigada de rescate de bomberos voluntarios y bomberos municipales, así como la Cruz Roja y por supuesto el ejército de Guatemala. En el caso de estas instituciones, este macro simulacro, este ejercicio se realiza en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. También hay otros puntos como ya lo dábamos a conocer con nuestro compañero Daniel Coyín, la zona hotelera en donde por la cantidad de edificios y la magnitud de los mismos que se ubican, es necesario realizar este tipo de ejercicios para conocer cómo reaccionar al momento de un sismo o de un terremoto. Sin embargo, también hay otros puntos de la capital guatemalteca que son utilizados para realizar este tipo de macro simulacros. El reportero del pueblo también ha dado cobertura a estas actividades, así que Marvin García, nos enlazamos contigo, por favor, coméntanos cómo se desarrollan las actividades en el punto en el que te encuentras. Adelante. El simulacro de terremoto en este momento se ha dado una alerta porque continúa ahí réplicas y es lo que ha llamado la atención de todos y han solicitado por nombre y también por número de todos los elementos que estaban trabajando en este escenario. Es lo que nosotros podemos observar acá de este lado, bomberos voluntarios, pues en este otro sector están los bomberos municipales quienes de igual forma les indicaron que tenían que salir de esta estructura donde estaban trabajando y es lo que están haciendo en este momento, tratando de sacar a ellos y ver si todos están presentes. Los 64 elementos que están participando también están pasando ellos el listado para ver si ellos se encuentran en este sector. En este momento también indicaron de que se están preparando porque están dando una alerta de que a las 10 de la mañana, ahí se recuerdan, de que está el simulacro también de evacuación de edificios públicos y privados que se está haciendo y es por ello que acá donde ellos estaban trabajando se ha dado la alerta de que también se está trabajando en los edificios públicos en este momento. Es parte de una de las alertas que se ha dado en este momento. 10 de la mañana estamos, se inicia el simulacro también en edificios públicos y privados. Carlos. Claro que sí, en estos momentos ya se da la alerta a nivel acá de la ciudad de Guatemala, en donde en distintos puntos de la ciudad ya fueron activadas las alarmas. Acá también el personal ya fue puesto en un lugar seguro, estamos llevando acorde al guión, el protocolo, para poder evacuar también el área de trabajo que se está llevando a cabo desde ayer. Por tanto, ya el personal se retiró del área de las estructuras colapsadas. Están haciendo acá un recuento de personal que todos estén fuera de peligro. Muchas gracias, Carlos. Han escuchado, es lo que estamos tratando de explicar por qué es que salieron de este trabajo y es lo que vamos a hacer. Acá pueden observar ustedes también el centro donde está la concentración, tanto de bomberos municipales y voluntarios, de una mesa para poder recabar los datos. Y vamos a tratar de llevarles a ustedes también parte de este ensayo que se está haciendo. Y hay que recordar que a eso del filo de mediodía, 12 o 14 horas, se están bien, se estarán dando conferencias de prensa con las autoridades en este sector y es lo que nosotros podemos mencionarles de momento. Vamos a tratar de llevarles a ustedes alguna instrucción por parte del que está a cargo de la brigada y cuáles van a ser los datos que se están dando en este momento. Está con nosotros también el oficial Víctor. Víctor Gómez se está suspendiendo esto porque también se están indicando que se está dando la alerta para edificios públicos y privados. En efecto, licenciado García, es parte del simulacro que se lleva en conmemoración del terremoto del año 1976 y para llevar la secuencia del protocolo de dicho simulacro se han parado las operaciones. Esto porque se ha simulado un sismo de gran magnitud. Es por ello que las brigadas, en este caso la Brigada Especial de Rescate de Bomberos Voluntarios, han evacuado las estructuras donde han estado trabajando para llegar a diferentes ambientes de las viviendas y localizar a víctimas o personas heridas, licenciado García. Es decir, que los bomberos voluntarios de la Brigada Especial de Rescate han utilizado diferentes estrategias para ingresar a las áreas de las casas. Han hecho entradas forzadas utilizando equipos y herramientas para romper paredes e ir ingresando. Usted se ha dado cuenta que han utilizado el triángulo de vida que lleva una medida de 75 centímetros por lado, donde ingresan los rescatistas para llegar a otros ambientes y evacuar o rescatar a las personas que están atrapadas o fallecidas dentro de los inmuebles. Muchas gracias, oficial. Han escuchado. Ustedes parte también de todo el equipo que utilizan los cuerpos de socorro, cortan madera, los colocan en los lugares donde están rescatando a las víctimas. Han hablado que un promedio de 15 ya fueron rescatadas, heridos también, y lo que sí ha llamado la atención muy bien es que el Ministerio Público, hay peritos del Ministerio Público, fiscales acá, quienes se mantienen porque cuando se le entregan los cadáveres para identificarlos y de esa forma pues hacerlo muy real la situación del ensayo del simulacro, cuarto simulacro, que es el ensayo que se realiza en nuestro país de acuerdo a la información que han dado las autoridades de los cuerpos de socorro que están participando. De entre ellos, Cruz Roja también está acá participando y también del Ejército de Guatemala. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, yo regreso con ustedes compañeros a Estudios Centrales. Muchísimas gracias a Marvin García por tu reporte. Bueno, de esta forma es como transcurren estos ejercicios en el marco de este macro simulacro que realizan las autoridades precisamente con relación a la conmemoración del terremoto del 4 de febrero de 1976, recordarán muchas personas esa madrugada cuando un terremoto de 7.5 grados en escala de Richter, pues dejó aproximadamente 23.000 personas fallecidas y alrededor de 76.000 heridas y más de un millón de guatemaltecos damnificados. Con esta información vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Gracias.